Los cinco asesinatos de carácter político, tres de ellos considerados magnicidios, iniciados el sábado con el ataque contra el alcalde Francisco Gaitán en Cantarranas, hasta el registrado esta mañana contra Darío Juárez, aspirante a la vicealcaldía de la Concordia Olancho, es el reflejo de miedo y desesperación del partido de gobierno, según el sociólogo Lelis Paz. En primer lugar, es preocupante la situación que lamentablemente se recurra a este tipo de violencia política de la oposición principalmente y lamentablemente hay que condenar el hecho de tener que sacrificar seres humanos simple y sencillamente por diferencias de carácter político. Y el otro elemento es la preocupación que tiene el partido en el poder, que ya se siente perdido y que de alguna manera está recurriendo a este tipo de mensajes de violencia, de odio y de rechazo hacia las diferencias políticas que no abonan en nada a la tranquilidad del país, no abonan en nada a los grandes cambios que puedan haber en el país. La publicidad que incita al odio igualmente es un claro mensaje para que la gente no salga a ejercer el sufragio. Estamos ávidos, necesitados de traer tranquilidad a la población, que el proceso electoral sea lo más transparente posible, que sea una fiesta cívica en la que los hondureños podamos concurrir a un proceso electoral para cambiar o para continuar. La democracia nos permite esa posibilidad siempre y cuando se respeten las reglas del juego, siempre y cuando se respete la integridad. Con imágenes de Héctor Menjivar para Noticias informó Kevin Villatoro.